Cartel Jalisco Nueva Generación Yo soy Nemesio, carácter temperamental, soy michoacano y si me buscan me van a encontrar Y si me encuentran ajustamos bien las cuentas y si quieren chingadaso no nos vamos a dejar Pero no todo es violencia, unas buenas vacaciones me voy a tomar Una vuelta por Vallarta, por el malecón tranquilo voy a disfrutar Peleas de gallos, las carreras de caballos, dos, tres días andamos fuera y de regreso a trabajar Y con esto nos vamos hasta Michoacán y Jalisco y puro porte indicado Bien equipados navegamos un buen arsenal, mis soldaditos siempre bien pendientes pa' pelear Trae una buena escuela con mentalidad de guerra y mi cuerno con huevitos preparado pa' cantar Cuento los días pa' que mi hijo salga del penal, me traicionaron y eso caro lo van a pagar No es amenaza si se pasaron de lanza, le llegó caro el recibo y ya se los voy a cobrar Le repito soy Nemesio, soy el señor de los gallos, soy de Michoacán Soy el que manda en Jalisco y manda mucho pa' el gabacho, hay lo que es nomás Ya me retiro saben que andamos al tiro, siempre 24-7 por lo que vaya a pasar No es amenaza, no es amenaza, no es amenaza, no es amenaza, no es amenaza te